Buenas chicos que tal como estáis tenemos nuevo video de combat master veo que os esta gustando bastante el contenido que estoy trayendo de este juego Y ya he visto algunos comentarios que me habiais pedido el tema de los controles de sensibilidades que repasara las configuraciones que tiene este juego Así que en el dia de hoy eso es lo que vamos a hacer mirar el tema de la automatización de los graficos etc etc Pero antes como siempre suscribete y activa la campanita y dejate un pedazo de like que me ayuda muchisimo Y dicho eso chicos vamos con el video Una vez que ya estamos en los controles primero vamos a empezar con los del juego Porque bueno por aqui es para elegir el servidor que queremos Como veis esta America, Europa y Asia pues yo me pongo la de Europa Y como dije en otros videos la de latinoamerica seguramente que la añadan dentro de unas semanas, meses, dentro de un tiempo seguramente que pongan esos servidores para Latam Después bueno esto tampoco tiene mucha importancia, hit vibrations, el lenguaje evidentemente esta en ingles Aún no han traducido en español pero seguramente que lo traduzcan en un futuro tambien Bueno vamos a lo importante chicos, empezamos con los graficos, vais a ver que tenemos distintas calidades Que es la baja, la media, alta y ultra Yo chicos la tengo en ultra para grabar los videos para que se vean mejor y demas Y como no he tenido ningun problema pues lo llevo asi Sin embargo si no tenéis que grabar y simplemente queréis jugar al maximo rendimiento Yo os aconsejo ponerlo directamente en low en la baja Se cambia todo de manera automática y como veis todas las texturas etc etc Os lo va a cambiar al minimo y demas Asi que ya sabéis para conseguir digamos el maximo rendimiento ponerlo en low en lo mas bajito posible Luego chicos vamos tambien a una cosa muy importante Que es el POF, el punto de vista Esto es para el campo de visión Y esto yo recomiendo ponerlo al maximo vale Como veis por aqui el minimo son 50 50 estas como muy pegado al arma Tienes muy poco campo de visión Asi que yo recomendaría ponerlo entre el 80 y el 100 Despues lo que viene a ser los FPS Esto ponerlo si podéis al maximo que son 60 Luego resolución de la lobby Todo esto lo dejáis exactamente igual Vamos a los controles chicos A customizar el HUD Aqui chicos este es mi HUD Pero aqui que cada uno se ponga el que personalmente mas le guste Este HUD esta para jugar a dos dedos que es como juego yo Y lo tengo asi Pero evidentemente si jugáis a tres dedos o a cuatro Pues tendréis otro estilo de HUD Asi que esto digamos que es algo mas personal Despues de ver el HUD chicos vamos a bajar para abajo tambien El giroscopio yo siempre lo tengo desactivado Hay gente que quiere jugar con el Lo activáis ahi y no pasa nada A continuación tenemos el tema de la sensibilidad En este caso yo por defecto siempre juego a la media en todos los shooters Y como veis le podéis poner baja, media y rapida Y los valores se van a cambiar de forma automática Yo como digo lo voy a dejar en media Sin embargo al ser un juego tan rapido Incluso si lo ponéis a baja no lo vais a notar tan lento como en otros juegos Despues chicos tenemos lo que seria en adicionales Yo te doy esto de hold aim y todo esto lo tengo activado Esto es basicamente cuando tu apretas el botón de disparar que apunte de manera automática Osea que apunta y dispara a la vez Y esto a mi me viene bien porque juego a dos dedos Sin embargo si jugáis a tres o cuatro dedos que tenéis digamos el botón de apuntar y disparar separados Y usáis ambos Yo recomiendo que esta la pongáis en off, en off y en off Estas tres Sin embargo si vuestro caso es jugar a dos dedos como yo Lo ponéis en on, en on y en on como lo tenia yo Double tap action Es para tener que darle dos veces para que se haga la acción Le dais a que no El auto loot que ya le he dicho antes Pero bueno lo dejáis en on Esto tambien valdrá sobre todo para el pate royal Y lo demas lo ponéis como esta Y bueno ya sonido yo lo voy a dejar todo por defecto El volumen de la música del lobby etc etc Así que esto pues lo ponéis un poco como queráis Y nada chicos para que no quede el video tan cortito Vamos a una partida a probar estos controles Vamos a detrás Bueno está detrás Para, para, para Vale a ver donde estas Otro muerto Bien Venimos por aquí Bueno, bueno, bueno Increíble Increíble liada chicos Como esto tiene una movilidad tan rápida Se pueden hacer unas liadas Que te quedas muy loco la verdad Eh bueno Vale triple por aquí O doble Porque me ha dado asistencia A ver que tienen un poco Un poquito mas de vida Porque tienen Bueno si tienen Bueno directamente Creo que no se les puede matar En ese sentido Ahí justamente Porque tenían protección de respawn Hay protección de respawn En este juego Por si no os habéis dado cuenta Entonces pues Jode bastante la verdad A ver espérate que no mato a nadie Con la menigán Y me estoy cabreando Bueno Increíble Vale Bien Detrás Me he quedado sin balas Bien Buena Detrás Joder tío No le he dado ni una bola Hostia tú Aquí te dan unos saltos Que te quedas muy loca Eh Te he muerto A ver Tu protección de respawn Que se acabe ya Gracias A ver Yo mientras en lo que voy recargando Pues hago ahí saltito Pim pam pim Como tiene esta movilidad tan guapa Quita Se ha puesto el compañero medio tío No me lo puedo creer La última baja va a ser mía A ver donde estáis Ay Que perro tío Me la ha quitado la última Bueno chicos Espero que os haya molado Que os sirvan Pues todo lo que os he dicho De controles Sensibilidades Etcétera Y nada chicos Espero que os haya molado Y nos vemos en la próxima Adiós